Hola, ¿qué tal mis hermosas? ¿Cómo están? Hoy me encuentro aquí con ustedes una vez más. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este canal. Mi nombre es Amelia Merlin. Si tú eres nueva o nuevo por aquí, te invito para que te suscribas, también para que actives la campanita y no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy me encuentro aquí en pijama, como pueden ver ustedes, en pijama, no sé cómo le digan ustedes, en el lugar donde viven, es esta ropa de dormir tan cómoda y que nosotras la podemos hacer fácilmente y hoy te voy a mostrar cómo hacerlo. Yo me hice dos, ahorita te voy a mostrar la otra. Utilicé tres metros de tela y me salió en la versión pantalón, que es este que traigo puesto, y en la versión del short. Vamos a utilizar la misma parte de arriba, pero con short, si es que te da calorcito en la noche, entonces te pones esta otra. Fueron, como les digo, tres metros de tela para sacar ese conjunto de pijama. Para hacer estas pijamas, vamos a utilizar los moldes básicos que ya tenemos en el canal. Solamente vamos a hacerles algunas modificaciones que ahorita te voy a mostrar. Igualmente, para hacer la parte de arriba, también utilizaremos los básicos que ya tenemos y te voy a mostrar cuál fue el cambio que yo les hice. Como pueden ver, a esta le puse bies en la parte del puño y le puse un bies también para adornar, para darle un toque diferente en la parte del cuello y en toda esta parte. Yo ya estoy lista para estrenarlas, solamente estaba esperando mostrárselas primero, pues para que no estuvieran ya como que usadas, ¿no? Cuando yo se las enseñara. Entonces, después de este video ya las podré estrenar bien a gusto. Como quiero que ustedes también duerman bien rico, bien a gusto, con unas hermosas pijamas, por eso es que quise hacerles el video de cómo hice las mías. Entonces, esta es la otra pijama que me hice, miren, también está muy bonita, está súper cómoda, esta la hice con un molde de camiseta que le subí hace poquito, solamente le hice unas modificaciones que ahorita también les voy a mostrar. También me salió la versión pantalón, compré 3 metros también y la versión para cuando tenga un poquito de calor, pues la versión en short. Este color verde aceituna me gusta mucho, por eso la elegí. Tenía entre mis cosas un poquito de serpentina, esto lo podemos encontrar en las mercerías y con esto le damos un toque muy bonito a esta pijama. Ustedes pueden elegir en el color que a ustedes les guste. Esta tela es un poquito más fresca, esta tela es un poquito más abrigadora, por eso la elegí, porque aquí ya va a empezar el frío, ya está empezando, entonces ya tenía que hacerme unas pijamas nuevas. Ya verán que se van a sorprender lo rápido que vamos a hacer estas pijamas, porque son muy pocas las modificaciones que le hacemos al molde básico de pantalón y también al molde de, en este caso para esta, al molde de camiseta. Entonces vamos a comenzar para que vean ustedes cómo fue que yo hice estas pijamas. Bueno amigas, aquí les voy a mostrar cómo ustedes van a hacer para hacer este pantalón de pijama. Este va a servir para las dos pijamas que yo les mostré. Ya les tengo videos del molde de pantalón en tamaño real. Si ustedes son nuevas por aquí, les comento esto, ya podrán encontrar desde la talla XS hasta la talla L. Cuando ya tengan su molde, así como yo lo tengo aquí ya de su medida, de su talla, entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a poner la tela. Si ustedes están haciendo el molde de ese cero, todo esto que yo ahorita les voy a explicar, lo van a hacer en el papel, en el molde que ustedes estén haciendo. Pero si ya tienen su molde básico, que es hasta aquí, hasta este punto, el básico que yo les tengo en el canal, entonces vamos a poner el molde de esta manera. La parte amarilla es la tela en donde yo les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a acomodar, aquí tengo la tela doblada. Bueno, vamos a poner el molde de esta manera. Yo lo pongo así para aprovechar un poquito más la tela, que el tiro del posterior me quede para un lado y el tiro del delantero me quede para el otro lado. Entonces de esta manera el molde, dejando un poquito de espacio para acá, para el costado y hacia abajo para la bastilla y hacia arriba, porque le vamos a hacer un aumento aquí. Como este molde básico que nosotros hacemos es a la medida de nuestro cuerpo, como siempre les digo cuando se los mostré, este lo vamos a ampliar un poquito para que la pijama sea cómoda. De hecho vamos a utilizar una tela bastante cómoda para hacer estas pijamas. Ya saben que para dormir es lo más cómodo y simple posible. Puede ser un algodón que tenga algo de elastano, hasta alguna franela, o depende de la tela con que ustedes la quieran hacer, pero de preferencia que sea una tela muy cómoda, que sea una tela que tenga algo de elongación, que tenga algo de licra, algo de elastano. Esta viene siendo la línea de cintura. Vamos a aumentar la medida del elástico que tú vas a colocar. Yo por ejemplo aumento 3 centímetros, que es la medida del elástico que yo le pongo. Y lo marcamos en esta parte. Hasta acá es donde vamos a cortar. Tornar para el elástico. Este viene siendo el tiro. Entonces por este lado que es el costado, vamos a medir cuánto tenemos aquí de ancho de la cadera. Para que esta pijama no se entre, tiene que tener en la parte de la cintura el ancho de la cadera, porque por ahí es por donde va a pasar este pantalón, entonces tiene que tener esta medida. En este caso aquí son 23.5 y lo medimos desde este punto hasta acá, 23.5. Entonces aquí, esta parte la vas a marcar así. Aquí lo que subiste para el elástico. Hasta aquí vas a cortar. Yo lo aumento en la parte de la entrepierna 3 centímetros. Y ahí donde marqué esos tres, me lo voy a llevar directo hasta este punto que es donde da la vuelta el tiro. Hasta aquí. Desde esos tres. Hasta acá. Y hago una línea recta. Esto ya me va a quedar más suelto, haciéndolo de esta manera. Y va a ser una pijama muy cómoda. Por el costado voy a hacer lo mismo. Por este lado yo lo aumento 5 centímetros, por lo que es el costado. Por lo regular es lo que aumento. Ahí pongo la regla y lo voy a llevar hasta este punto donde yo aumente para que la cintura me quede más amplia al ancho de la cadera. Entonces voy a hacer una línea recta desde abajo. Va a venir así, ampliando este costado del pantalón hasta acá. De ampliar aquí. Y este vendrá siendo la parte delantera de esta pijama. Al posterior le vamos a hacer lo mismo. Recuerden que el posterior de nuestro molde es una copia del delantero. Entonces lo que le aumentemos al delantero se lo vamos a aumentar al posterior para que esta pijama no nos quede descuadrada. Por la parte de la entrepierna que vendría siendo esta vamos a aumentar 3 centímetros y lo vamos a llevar hasta aquí, hasta el tiro. Y lo vamos a marcar en la tela con lo que ustedes marquen. Y por el costado vamos a aumentar 5 centímetros que fue lo que le aumente al delantero. desde aquí también donde tenemos la cintura le vamos a aumentar también lo mismo que lo aumentamos a este otro. Este otro ya nos quedó de 23.5 porque ustedes a lo mejor lo van a hacer en otra talla. Entonces los mismos 23.5 que yo le puse allá se lo voy a poner acá. y ahí va a ser mi nueva cintura. Esto que yo aumente acá para ampliar lo que es la cintura y poner el resorte ahí voy a poner la regla recta y lo voy a llevar hasta los 5 que aumente aquí en la parte del tubo del pantalón en la bota. Y hacemos línea recta hasta acá y este sería mi nuevo costado más amplio. Subimos también 3 centímetros para el elástico y también lo escuadramos. Aquí vamos a recortar al ras en esta parte hasta aquí subiendo estos 3 si es que esa medida tiene su elástico ¿no? 3 centímetros. Acá vamos a dejar solamente un centímetro para costura porque ya lo estamos ampliando bastante entonces no necesitamos dejar más margen. Un centímetro por el costado en la bastilla les recomiendo que le dejen unos 5 centímetros como referencia para ir ya ustedes se lo pueden probar y ven que tanto le van a subir de bastilla. Pero la pijama de preferencia me gusta que le quede ancha la bastilla para que tenga peso la bastilla y caiga muy bonito. Lo van a recortar por esta parte van a dejar un centímetro como margen para costura también aquí donde ya ampliamos recuerden por este lado y lo mismo y lo mismo van a hacer de este lado dejar un centímetro como margen 5 centímetros en la bastilla ya que aumentamos acá para el elástico en la cintura lo cortamos al ras y un centímetro también por el costado. Eso sería todo lo que le vamos a hacer al pantalón de esta pijama. Ahorita vamos a ver cómo fue que hice las partes de arriba. Para este verde que es el que traigo puesto para esta pijama vamos a utilizar un molde que le subí hace muy poquito de una camiseta. Esta es en talla L por si le sirve como referencia. Entonces a este molde yo lo que hice las modificaciones fue calcar este molde y en el hombro voy a subir un centímetro voy a salir un centímetro y medio por el costado voy a salir una pulgada porque esta camiseta en talla L nos queda justa al cuerpo entonces vamos a hacer esta pijama más amplia para que nos quede muy cómoda muy linda en amplitud de escote voy a bajar en la profundidad perdón en la profundidad de escote voy a bajar un centímetro y medio en la amplitud que viene siendo esta parte también voy a salir un centímetro y medio para que no nos quede tan tan justa tan ahorcadita entonces con este mismo molde voy a subir el centímetro del hombro y voy a ampliarme hasta acá hasta donde lo aumente al hombro como pueden ver esto ya nos está quedando más grande en la parte del escote con este mismo o con alguna regla curva que ustedes ya tengan le van a ampliar este escote así esto demás ya no nos sirve esto anterior ¿no? nuestro nuevo molde vendrá siendo este por el costado voy a salir donde aumente esta pulgada con este mismo molde lo voy a salir acá y voy a aumentar y voy a aumentar también aquí lo que le salió el uno el uno y medio que lo aumente aquí en el hombro lo voy a hacer con este mismo molde voy a acomodar aquí el hombro de este que ya tengo y lo voy a bajar como hasta la mitad de aquí voy a acomodar acá donde yo aumente y voy a hacer esto y aquí tengo mi nueva sisa mi nueva sisa ya está más amplia mi hombro está más grande para que esta esta pijama caiga un poquito del hombro lo que es la manga porque es una es al ser una pijama es una prenda un poquito más amplia más holgada para que nos quede muy cómoda aquí en el escote vamos a como ya quedó un poquito más grande recuerden vamos a poner un cuello de 2 centímetros de ancho ahí en donde yo les hago el molde de este en este video estarán a encontrar los detalles para hacer este tipo de cuello esos serían los ajustes que le hacemos al molde al cuerpo del molde para hacer esta pijama ampliamos hombro ampliamos costado y ampliamos un poco lo que es el escote de largo queda igual porque este molde está en un largo muy bueno como para que nos sirva ahora vamos a hacer lo mismo en la parte posterior de este molde de camiseta vamos a aumentar una pulgada por el costado un centímetro y medio en el ancho de hombro y en el escote sería lo único que vamos que vamos a cambiar porque aquí no vamos a aumentar en esta parte lo vamos a dejar igual lo que es el escote solamente solamente que en la en la amplitud si le vamos a salir el centímetro y medio aquí solamente esto lo vamos a hacer y lo vamos a llevar a donde tenemos ya el escote normal del posterior hacer un poquito más amplio este este cuello es lo único que vamos a cambiar de aquí y también hacer los ajustes de arriba al costado y en la parte de acá también la pulgada y medio y vamos a hacer así como lo hicimos de esta manera con el delantero lo vamos a hacer con la parte posterior de esta camiseta lo que haríamos en la manga es tenemos la manga normal igual la van ustedes a calcar entonces a partir de esta línea que tenemos aquí donde está el largo de la manga vamos a bajar la cantidad que lo queramos hacia abajo la cantidad que ustedes tengan vamos a poner un ejemplo aquí que son 60 centímetros por ejemplo ¿no? del largo de manga 60 entonces esos 60 lo medimos desde aquí desde la copa de la manga hasta abajo ahora vemos cuánto tenemos desde aquí desde este punto hasta aquí hasta donde está el largo de nuestra manga en este caso son 38 centímetros lo que me da aquí estos 38 los voy a marcar aquí los voy a marcar acá poniendo aquí también en 38 y entonces escuadramos para hacer el largo de nuestra manga lo vamos a escuadrar con esta línea y con estas que marcamos en esta parte que es el largo de la manga vamos a poner nuestro puño cuánto tenemos de puño por ejemplo este son 23 centímetros y lo ponemos la mitad de nuestro puño en esta parte la mitad de 23 y con una regla recta lo vamos a llevar desde aquí hasta abajo esta vendría siendo mi manga larga recuerden como le aumentamos al molde por el costado lo aumentamos una pulgada lo vamos a aumentar también en la manga en esta parte para que al momento de coser nos dé muy bien entonces aumentamos aquí una pulgada acabamos de unir esta línea y aquí donde aumentamos lo vamos a llevar hasta el ancho del puño hasta aquí hasta la mitad del ancho del puño y ahí está ahí estaría la manga larga aumentada también para que nos quede muy cómoda y que le quede perfectamente al molde que ya aumentamos un detalle de la manga chicas cuando bajen ustedes un poco el hombro lo hagan más amplio obviamente esta copa de la manga no va a quedar tan alta entonces lo mismo que ustedes le bajen aquí por ejemplo en esta ocasión le bajamos un centímetro y medio lo mismo le vamos a bajar a lo que es la copa de las mangas que estemos haciendo le bajamos uno y medio en este caso recuerden que bajamos uno y medio a esta manga entonces vamos a hacer el nuevo rediseño de esta manga ya entonces esta manga no nos va a quedar con este pico tan marcado como lo teníamos nos va a quedar así y nos va a quedar muy bien con el uno y medio que bajamos que aumentamos en el hombro en esta parte en el molde eso lo van a hacer en la manga larga cuando la estén modificando para hacer esta pijama para hacer la pijama que lleva botones le voy a dejar por aquí el video de como hacer el molde básico si es que son nuevas en esto para que lo vean y ya lo tengan listo el primer ajuste que vamos a hacer es aumentar un centímetro en el hombro y lo vamos a escuadrar aquí nos va a quedar un poquito más amplio este escote posterior en lo que es el ancho de hombro vamos a salir un centímetro y medio para ampliar también un poco este otro por el costado vamos a ampliar un centímetro y medio en la parte de la sisa en la cadera podemos salir un centímetro y medio y aquí donde salimos este centímetro y medio lo unimos con el centímetro y medio que salimos en la parte de la sisa y lo unimos aquí esta es una pijama amplia es una pijama cómoda si ustedes quieren hacer aquí una pequeña curva para darle forma pues si lo pueden hacer aquí donde tienen ustedes la línea de cintura estamos empezando con el posterior muy importante entonces se hacen una pequeña curva ustedes aquí para que les quede para que les acentúen mejor esta pijama en la parte de la sisa vamos a bajar un centímetro solamente y vamos a rediseñar esta nueva sisa este centímetro y medio que aumentamos en el ancho de hombro lo vamos a bajar hasta aquí hasta donde nos da la curva de la sisa y esta será mi nueva sisa la vamos a redondear bien lo vamos a recortar este sería el posterior ahorita vamos a ver cómo lo vamos a tratar con el delantero en el delantero lo que vamos a hacer es subir un centímetro en el hombro también lo mismo que aumentamos en el posterior la marcamos y salimos un centímetro y medio en el ancho de hombro recuerden que para hacer recuerden que para hacer este molde básico nosotros quitamos en la línea de inicio un centímetro y medio bueno pues para hacer pijama en lugar de quitarle le vamos a aumentar aquí un centímetro más este va a ser el cruce para los botones de esta pijama va a quedar el cruce de dos centímetros y medio en lugar de quitarle o sea no se lo vamos a quitar se lo vamos a dejar o en caso de que ya tengan su molde básico le aumentamos y terminamos de unir lo que es la parte del escote en la sisa vamos a bajar igual un centímetro y vamos a salir un centímetro y medio igual que en el posterior y salimos aquí un centímetro y medio y lo vamos a llevar igual en línea recta hasta la sisa para hacer esta pijama no es necesario que hagan el molde con pinzas yo aquí lo tengo con pinzas pero nos puede servir perfectamente el molde sin pinzas vamos a hacer el nuevo rediseño de la sisa con un centímetro abajo y vamos a hacer el nuevo rediseño donde salimos el 1.5 en la sisa lo vamos a llevar hasta aquí y esta vendría siendo mi nueva sisa ya después de que subimos el centímetro aquí que ya lo marcamos lo tenemos dibujado vamos a bajar dos centímetros y medio hacemos una línea y aquí le vamos a poner que esto es la sisa y esta parte es la parte del cuello porque esta parte la vamos a trasladar al posterior entonces la recortamos también le ponemos aquí donde está el hombro aquí tenemos el posterior y vamos a hacer esto lo vamos a voltear esta es la sisa nos tiene que quedar para el lado de la sisa la parte del cuello para el lado del cuello y como este es el hombro entonces vamos a voltearlo y lo vamos a pegar aquí lo vamos a unir lo volteamos para que nos quede hombro con hombro la sisa con sisa y cuello con cuello y vamos a rediseñar este escote posterior que nos quede bien y también aquí lo que es la parte del hombro lo vamos a recortar y aquí ya me quedó completo el molde posterior así es como lo voy a cortar dejando un centímetro para unir aquí en el hombro un centímetro para la manga un centímetro para el costado y para la bastilla unos tres centímetros el delantero pues ya teniendo los aumentos igual lo vamos a recortar este sería mi delantero de la pijama ya con el cruce para los botones aquí para poner los botones fijamos donde está la línea de busto y aquí es donde debe llevar el primer botón y ya de ahí seguimos dividiendo los botones así es como lo vamos a cortar con un centímetro de margen para unir con el posterior así es como nos quedaría al final unido delantero con posterior y este vendría siendo el recorrido de nuestro cuello aquí para hacer este cuello bueno esto nos va a quedar así al final cuando pongamos el botón esto es lo que va a voltear hacia afuera yo aquí lo redondeo un poquito para poder ponerle el bies eso ustedes lo van a hacer pues de esta manera vamos a marcar en el molde el falso que va a llevar por dentro esta parte delantera que esto va a ser para poner los botones para que cuando el cuello doble hacia afuera nos quede la vista también aquí entonces vamos a medir en el hombro 7 centímetros desde este punto para acá 7 en la parte de abajo que también 7 centímetros que le podemos medir los 7 centímetros hasta aquí en rectas y de este punto hasta el hombro lo vamos a llevar en una pequeña semicurva así por ambos lados lo vamos a cortar doble porque aquí es donde va a ir el cruce y donde van a ir los botones y donde el cuello va a hacer esto ya que tengamos unidos los hombros vamos a dejar margen de costura un centímetro un centímetro la manga la vamos a hacer igual que como hicimos la otra manga le vamos a aumentar para alargar a esa como tiene el puño separado le vamos a restar esa cantidad de lo que vamos a hacer el puño la medida y la vamos a cortar por separado el puño para poder ponerle el bies que le pusimos entonces con margen de bastilla 3 centímetros un centímetro por costado un centímetro un centímetro y por este lado un centímetro y ya que tengamos unido por los hombros y todo este detalle vamos a ver de qué medida va a ser el cuello vamos a hacer un cuello sencillo vamos a utilizar la tela de esta manera para cortar este cuello que va a ser sencillo vamos a poner así vamos a doblar la tela la vamos a volver a doblar y supongamos que el cuello nos mide 41 centímetros vamos a poner la mitad de 41 porque aquí ya tenemos la tela doblada y aquí nos va a salir completo yo lo hice de 7 centímetros en esta parte me dio 8 acá marcamos aquí y por este lado nos va a quedar en pico este cuello nos va a quedar de forma redondeada también para poder ponerle el bies vamos a redondear esta esquina también y este va a ser nuestro cuello así es como nos va a quedar este cuello por aquí obviamente va abierto ya les tengo hecho un video también por ahí se los voy a dejar por aquí se los voy a dejar para que ustedes vean como coser los cuellos en las blusas y este vendría siendo mi cuello por este lado le vamos a poner el bies que vamos a recortar antes de unir las dos partes del cuello por un lado le vamos a poner el bies hacia adentro y después le ponemos la otra parte y lo cerramos lo volteamos lo planchamos para que nuestro cuello esté listo para coser con la parte de la blusa vamos a marcar la mitad y ahí es donde vamos a empezar a coser en la parte posterior de esta prenda si este video te está gustando no te olvides de regalarme un like amiga espero que les haya gustado que les sirva mucho que lo pongan en práctica recuerden la práctica hacia el maestro y que practiquen todos sus moldes básicos para que cuando yo les traiga algún video de cosas nuevas ustedes ya tengan una base de donde partir para hacer todo lo que vamos a hacer bueno amigas yo por hoy me despido y nos vemos hasta la próxima bye